Un día me llama una amiga y me dice, oye, que me ha llamado un amigo que van a ocupar un banco, ¿estás de acuerdo? ¿Te apuntas? Convocamos a un sitio, allí nos reunimos, ese funcionamiento es una idea que hemos sacado, no nueva, sino una forma que utilizamos en los tiempos aquellos de la dictadura, porque si decimos dónde vamos ahí, no podemos entrar. Una vez dentro, no antes, una vez dentro, nos ponemos los chalecos, entonces explicamos a quien hay allí que nosotros estamos con una posición de desobediencia civil pacífica. Los llavios flautas somos un viento que se hace a partir del 15M. Eso sí, no queremos ser asamblearios, solo asamblearios, como están los jóvenes, hablando, hablando. Queremos tener unas propuestas y que la asamblea decida la propuesta que conviene mejor. Nosotros pensamos que las salidas que ellos están planteando a esta supuesta crisis o a esta crisis de verdad, no es precisamente los recortes que están planteando, sino que hay otro tipo de salidas. Pensamos, en definitiva, que otro mundo es posible. Era como un viento que el ángel que los mató, subiendo la verdad, y entre los caminos, diciendo que este modo, para la libertad.